...nos trae el siguiente en carne viva, así es Morelia. Esta semana se puso en la piel de los extractores de las conchas de abanico. Las ricas conchitas. Pero por supuesto, además son un manjar, en otros países realmente son comida de lujo. Y Morelia, ¿cuántos metros descendiste, Morelia? Es entre 6 a 8 metros, pero es súper tedioso, no sabes, me dolió la cabeza. Bucear es tedioso. Horrible. Nunca pensé que me iba a traumar de esa forma, porque yo adoro el mar, pero bueno. Pero tuvo su recompensa, porque después de extraer las riquísimas conchas de abanico, las probó en diferentes formas. Y vamos a verlo en el siguiente en carne viva, a cargo de Morelia García. Rico. Vengan, vengan, caceritos, a mi rica fiura, a probar mi conchita. ¡No te lo puedo creer! Vamos a navegar 45 minutos mar adentro para recolectar la mejor conchita de sechura. Pues mi querido guaguito, porque esta ruta está de la concha de sechura. Toda la mano va arriba. Hoy, en el sexto día, desde la ciudad del eterno calor, viviremos la experiencia de ser extractores de las mejores conchas del Perú. Y por fin terminamos la cosecha de estas ricas conchitas súper fresquitas, porque ahora se viene la ruta culinaria. Miren ustedes, del mar a la boca. Un poquito de salsita. Realmente buenazo. No se despegue de su pantalla, que esta noche conoceremos una selección de los mejores platos marinos. A base de este delicioso manjar estrella, la concha de abanico. ¡El diablo! Con ustedes, el compús de conchas similar a la pachamanca. Aquí, en el restaurante Mimar, tenemos el mejor saltado de concha de abanico. El buen peruano que se respeta, come con mucho ají, dice. A ver, chino. Y ahí está, a la boca, a la boca, a la boca. ¡A la mierda! Mucho ají. ¿Qué le contra? Bueno. Sabrosito, calientito, como a usted le gusta mi paisano. ¡Échale paisano! Si a usted le gusta la conchita, la concha, la conchaza, pues esta ruta le va a encantar. Hemos llegado a Piura, exactamente a Sechura, la capital de la buena concha. Sechura guarda entre su cálido desierto una actividad fundamental para el desarrollo de esta pujante ciudad. La exportación de concha de abanico, con grandes reconocimientos internacionales. La producción de concha de abanico es el motor de aquí, de la Bahía de Sechura. Mueve más de 40 mil puestos de trabajo. Perú, Bahía de Sechura está ubicada con el 75% de la producción nacional que sale de nuestra bahía. Nuestro reto de hoy será convertirnos en extractores de concha. Una chamba fácil para los piuranos, pero yuca para esta guaguita, que no soporta los buzos, ni mucho menos aguantar la respiración. Esta ruta con mucho sabor a concha empieza aquí en la Bahía de Sechura, donde usted, mi querido guaguito, va a explorar cómo se recolecta esa conchita fresquita. Esa conchita que a usted le gusta, ¿sí o no, chocherita? Vamos a navegar 35 minutos mar adentro, así que chica, acompáñame. Por fin estamos con el buzo artesanal, el Gran César, el Baywatch de las Bahías. Primer ejercicio para hacer un buzo artesanal aquí en la Bahía. No cualquiera puede realizar esta labor. Ser buzo requiere una certificación y años de experiencia, porque adentrarse al mar implica muchos peligros. Pero estos sechuranos parecen como si fuera tan sencillo. Primera vez, no puedo creerlo, me encuentro con una cría de una ballenita. Miren ustedes, acá está el guaguito. Dios mío, señor, la cría de la ballena acaba de salir recién del agua. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, gracias por unir. Mucho tacacho ha comido usted. Gracias. Dos, tres, la cabeza adentro. Mira mi cara, chino, cómo salió. Dios mío. Acá me están haciendo jugar carnaval, creo. A primera vista, el traje aparenta quedarme suelto, pero por ratos parecía quedarme sin aire. Y mientras me probaba los lentes acuáticos, sentía que me asfixiaba. Pero era hora de dejar atrás las quejas y entrar mar adentro, donde se encuentra este cultivo. Gracias, guaguita. ¿Estás lista para hacer buzo? ¡Ya estoy lista! Entonces, vamos, yo me lanzo y tú me sigues. Ya. Vamos, chinoide, a recolectar las conchitas de Sechura, Perú. Su manguerita y... ¡Flup! ¡Ay, su vuelo! Mi turno. Eso. ¡Adiós! ¡Adiós! Baja un aproximado de seis metros disfrutando del paisaje submarino, llegando a recolectar manualmente más de 200 conchitas en sus bolsas de redes. ¡Y por fin! Terminamos de recolectar las deliciosas conchitas, 100% de Sechura, calidad para todo el mundo. ¡Bienso cumplido, muchachos! ¡Bien! ¡Bienso cumplido, muchachos! Y un sudado de concha de abanico recién salido del mar. ¡Qué oloroso este sudadito! Miren ustedes, de conchita. ¡Provecho, Perú! Vamos a probar a los muchachos. ¿Quieres probar mi conchita recién salida del mar? ¿Sí? ¡Correcto! Sí, sí, a la boquita, a ver. ¡Ah, ya está la boquita! ¿Qué tal está la conchita? ¡Buenasa! ¡Buenasa! Si tiene un paladar exquisito y prefiere una conchita fresquita, atento que este producto también se saborea al natural. Agarras la conchita recién salida del mar, le echas el limoncito, unas cuantas gotas de limón, miren qué sabrosura. Un poquito de salsita, al gusto, un poquito de ajicicleta, a la boca limón. ¡Provecho! Las mejores conchitas aquí en Fechura. La concha de abanico es un manjar marino tan versátil que los cocineros de Fechura han creado diversas presentaciones culinarias con este producto de exportación. Nuestra primera parada del puntito G, o sea, el puntito del gusto, va a ser en el huarique El Buen Sabor. Directo a la cocina porque hoy nos van a preparar unos platillos fusión exquisitos, chinoides y llenos de concha. Así que guaguito, ¿quieres llenar la guata? Acompáñame. Ahí está Lucecita. Es cierto que esas manitos son virginales, esas manitos solamente tocan conchita. Sí. Antes de empezar a preparar un rico platillo, Lucecita, me vas a enseñar a bailar. ¡Tarana! ¡Eso! ¡Tarana! 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 Moviendo la pechonalidad, eso. ¡Eh! ¡Eh! Moviendo el totó, el totó, el totó, el totó, Lucecita. ¡Tarana! ¡Esto! ¡Eh! ¿Qué platillo, estrellas, nos vas a preparar? Un copús de conchas. Más o menos similar como que se parece a la pachamanca. Cuidado porque voy a flamear. ¡Uy! Acá viene, acá viene... ¡Chinoide! ¡Uh! 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 Una vez que hemos flameado las conchas, acá en el tapercito, ya tengo licuado el guacatay. Vamos listos acá. Vamos sellando la olla para hacer unas conchitas al estilo pachamanca. ¡Fuego lento! 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 ¿Quieres seguir conociendo más platos innovadores con conchas? Pues aquí estoy con el gran Iván, él es el star de la cocina. ¿Cómo estás compadrito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuál es el platillo más pedido de acá? Fue la lasaña de concha. Un producto rico en vitamina B5, B6, B11, que nos ayuda justamente a combatir la anemia y el DSI que tanto queja la provincia de Lechura y la región fiona. ¡Uy qué rico! Pasta de tomate. ¡Qué rico! Agregamos ahora sí las conchas que hemos flameado. ¡Bestante queso! Tenemos nuestro quesito acá parmesano, parmellano. ¡Fuera! ¡Diez minutos al horno! Ya tenemos lista la lasaña de conchas de abanico. Vamos sacando filo el tenedor. Realmente buenazo, chino, ¿eh? Reponedor este plato. ¡Bien! Conchas de abanico no solamente son utilizados con un fin gastronómico, sino también artesanal. Este, 20 soles. 20 luquitas. 20 soles. También están los monederos. Los monederos que son de concha de abanico, 5 soles. 5 luquitas. ¡Qué bonito, ¿no? A tan solo 10 luquitas aquí en Sechura. Aretes de concha de abanico. Sechura es la verdadera ciudad de la concha. Un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza, el mar y el buen sabor. Si usted se quiere dar una escapadita por el norte, Sechura lo espera con los brazos abiertos. El Encarne Viva, de verdad, qué delicioso. Los mejores exportadores a nivel nacional están a una hora de chura, ¿no? Las conchas de abanico de Sechura son las mejores. Además, es uno de los más grandes productores del país. Exacto. Es el 80%. Creo que Perú está en el tercer lugar que exportan estas conchitas. Y en Europa, por ejemplo, solamente lo comen para Navidad. Así como nosotros comemos el pavo, en Europa comen las conchitas de abanico. Y es, claro, es solamente para gente, digamos, pudiente que puede conseguir este tipo de productos. Yo primera vez que veo platos tan ricos preparados a base de las conchas, me he quedado sobrado. Me emocioné. O sea, yo fui a Pío y le digo, ¡conchita! O sea, ahí va a haber de todo, fusiones. ¿Cómo le dices? ¡Conchita! ¿Nos has traído un poquito o no? Como para prepararnos algo. Está ahí arriba, saladita todavía está. Después se lo voy a poner fresco. Domingo de conchas. Tengo que decir que yo, a mí me gustan las conchas de abanico, pero mis favoritas son las conchas negras. Uy, buenazo. ¿Y es verdad lo que dicen o no? A mí me dan calor, la verdad. Es que es... Me enciende, me enciende. Me sube la temperatura, exacto. Tienes muchos pocos. Hoy día tienes que comer eso, amiga. Ya que estás casada. Para el segundo. No, ayer ya comí. Para el segundo, Yuyo. ¿Por qué estoy hablando como charapa y aquí está contagiando? Arroz con conchas negras. También, buenazo. ¿Lo han probado? ¡Oh, Dios mío! Bueno, bueno, todavía es temprano para calentarnos tanto. ¡Vamos a...